Cosechas enteras cubiertas de cenizas. Así quedó esta región de Indonesia tras la erupción del monte Sinabung en lunes. El volcán arrojó una enorme columna de humo y ceniza de 5.000 metros de altura que sumió en la oscuridad a las localidades aledañas. El coloso, ubicado en la isla de Sumatra, había vuelto a la vida en 2010 por primera vez en 400 años y desde entonces ha tenido varios periodos de actividad, especialmente en 2016 con una erupción que provocó la muerte de siete personas. En los últimos días la actividad del volcán se intensificó con pequeñas erupciones el fin de semana. No había reportes de muertos o heridos por la explosión del lunes, pero las autoridades advirtieron sobre posibles flujos de lava y más erupciones y llamaron a evitar la zona roja cerca del volcán. Indonesia cuenta con unos 130 volcanes activos. El archipiélago del sudeste asiático se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, donde la fricción de las placas tectónicas provoca frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.